se gritaron y están gritando nuevamente ahí dentro de la casa si no se lo creen aunque traidora es una traidora de una traidora ¿quieres escuchar? Julieta ya está muy desesperada no sabe que la puta está muy desesperada quiere saber quién es la traidora ay cómo están eh está picante boluda cómo están los gritos no escuchaste nada primo no se escuchó bien no se escucha bien la traidora de nuevo ¡Tamidora! porque yo dije la tora no traidora ah algo de tora parecía viste mi prima que se parece a tora a traidora ah está otra vez gritándole ya pusieron la música gente otra vez de nuevo para que no escuchen ¿qué? no voy a comer che 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 bueno ¿cómo no es che? otra vez de traidora eh la verdad está otra vez ahí gente gritando allá afuera de la casa de los famosos la casa del gran hermano afuera de la casa del gran hermano andan gritando algo de traidora hicieron música para que no escuchen y los metieron adentro de la casa un helado ¿no? no no